Yo vengo de la zona de Los Santos porque los malos tiempos que pasamos y poder superar esos malos tiempos es algo muy importante, don Frank. Jamás me había pasado por la mente meterme en política. Llegó el licenciado Jorge Eduardo Sánchez y me dijo, yo necesito que usted sea regidora en 1998. Yo le dije, Jorge Eduardo, por amor a Dios, jamás. Yo de eso no sé nada. No, 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 no. Ahora no me diga que no. Bueno, entre sus facetas también recordamos que usted también se ha dedicado a lo que es el corte y confección. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Ella fue nuestra primera invitada en el programa de Tras las Huellas de la Historia aquí en TV Sur Pérez Celedón que salió en octubre de 2016. Una gran líder y dirigente en el cantón, quien falleció el pasado fin de semana y a quien le agradecemos siempre su disposición. Era una mujer de múltiples facetas y si hablamos de ella tendremos que recordar la farmacia San Martín. Era oriunda de la zona de Los Santos y antes de su historia en Pérez Celedón dejó su huella en el Hospital Max Peralta en Cartago. Dentro de sus grandes amores estuvo el corte y la confección y aunque nunca lo pensó terminó dentro de la política, una época que disfrutó mucho. Aquí algunas de sus expresiones. Retirada, retirada absolutamente de todo en su casa de habitación, tejiendo, bordando, cosiendo y haciendo los oficios de la casa. Eso me hace sentirme bien porque obligadamente tuve que retirarme por problemas de salud y esa es de Italia, la que está ahorita en la casa trabajando en manualidades y haciendo los oficios de la casa. Definitivamente era tan difícil que había que buscar plata prestada y en aquel momento, en aquel momento se pagaban intereses al 3, al 4% a don Eloy Prado en paz descanse, que sí que me dio lata a don Eloy Prado pero fuimos saliendo, nos dedicamos a lo que podríamos llamar curandería. Ahora lo hallaba aquí, para allá. Preparábamos medicamentos, preparábamos las pomadas, preparábamos muchísimas cosas. Don Edwin tenía fórmulas de fórmulas y yo venía del hospital y entonces cogía las fórmulas y las trabajaba y comencé con muy poco, pero después las cosas se fueron grandes y grandes y grandes hasta que yo logré tener una propiedad pequeña y Don Edwin compró a la orilla de mi propiedad que fue donde construyó la farmacia que está actualmente en Farmacia San Martín. ¿Qué se le dio a usted o le entró el gusanillo o la convencieron para incluir, inculcar o meterse en el campo de la política? Ay Dios mío, qué cosa más divina. Yo nunca me había pasado por la mente, jamás me había pasado por la mente meterme en política. Llegó el licenciado Jorge Eduardo Sánchez y me dijo, yo necesito que usted sea regidora en 1998. Yo le dije, Jorge Eduardo, por amor a Dios, jamás, yo de eso no sé nada. No, 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 ahora no me diga que no, porque ya yo la tengo en la lista y yo quiero que usted sea regidora. Ay Dios mío, qué difícil decisión, pero me decidí. Llegué a la municipalidad y me gustó muchísimo. Me gustó ser regidora. Por edad la vicepresidenta renunció y entonces por edad me tocó sustituirla por todo el periodo de cuatro años. y ahí estuve, es bonita la política cuando uno sabe aplicarla. No se arrepiente, no se arrepiente. Ay no, 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 a mí me encanta, la política a mí me encanta. Muchas gracias Doña Deidalia Monge, descansa en paz.